Estaba en posición adelantada, esta valía Otra vez va a buscar el equipo de Juan Cruz Toque corto, Zambuesa retrocediendo Y aquí viene Walmer Pacheco Centro, despeje de Independiente Medellín Le queda el rebote ahora Haidar, César Impacto, cruzado, desvió ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué zapatazo! ¡Gol! De la banda de Junior Del tiburón Del pulmón de Barranquilla Junior Apareció César Haidar Zapatazo, desvió en el camino Y se va un rincón, señoras y señores Junior salió a devorarse al rival A comérselo vivo El impacto, el desvió y adentro Es gol de Haidar, creo yo Amigas y amigos Notable zapatazo Y sí, se rompen estas gargantas Que están atoradas desde el cumpleaños Y ahora Junior Toma la ventaja Y hay música en Barranquilla El tiburón se pone de moda Zambuesa, Zambuesa Jugando, atención Que viene Tutu Y Tutu que la extiende Arranca Freddy Finestrosa, centro Segundo palo Impacto de Walmer ¡Gol! Otro golazo ¡Gol! ¡Gol! De la banda Del tiburón Del pulmón de Barranquilla De Junior Con ustedes Walmer Pacheco ¡Qué jugada armaron! La impactó Contra el piso Y bañó de gol Al arquero Marmoleco Para mandarlo adentro En 24 minutos 25 Ahora Junior Sí, Junior Está tomando Mucha más ventaja En el partido Junior Ahora Le gana El deportivo independiente Medellín Por 2 a 0 Y hay música En Barranquilla Porque el tiburón Se pone de moda ¡Tarararán! 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 Junior 2 Medellín 0 En Wingsports Más Gonzalo de Peliche Iván René Valenciano Cuando parecía Que Independiente de Medellín Adelantando líneas Le debatía cara a cara El partido a Junior Aparece la conexión De extremos Carrileros Que esta vez se da ¿Se acuerda que decíamos? La conexión de carrileros Casi se da De emergencia La salvó Gómez Bueno aquí Centro de Nestrosa Llegada de Pacheco Esta vez no pudo cerrar Julián Y termina haciendo Una pirueta maravillosa Warner Pacheco En el orinco Tutu No Solamente Víctor Moreno Tutu Zambuel Tengo a Heidra Amonestado Ahora nos confirma Miguel Ojo Atención Se la robó Baca Baca De la banda Del Tiburón De Junior De Barranquilla El pulmón De la ciudad Apareció él El goleador Si con su bailecito Del caballito Pero es una vaca Si la vaca Si la misma vaca Si vaca La banda al fondo Señoras y señores Otra vez roncando La defensa del Medellín Y aparece Vaca Que es un goleador letal Pero recontra letal Para mandarla adentro Señoras y señores Si Parece que la banda Lo liquida ahora Junior Tiene tres Lo hizo Vaca Medellín cero Hay música En Barranquilla El Tiburón Se pone de moda Tarararán 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 Tararán Tres a cero Todo por Luis Por más Gonzalo de Feliz Iván René Valenciano La misma Vaca Astuto Contundente Y claramente Hay mucha complicidad De Arboleda Es cierto Vaca Inteligente al robo Pero Arboleda Tiene una pasividad Increíble En una zona Demasiado caliente Primero hay una muy buena Recuperación de cabeza De Daniel Giraldo Intenta un juego directo Medellín Giraldo De calor Arranca ahora Por izquierda Julián Gómez Gómez Muestra la pelota Y deja ahora Para Méndez Taquito Y esto vale A ver viene Gómez Para dar mi tira La pelota viene Cruzada Dale y descuento Gol Pineda Gol 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 Del poderoso Del equipo Del pueblo Del deportivo Independiente Medellín Apareció Giancarlos Pineda Señores Gran combinación La pone profunda Gómez Y Pineda dice Que hay partido Hay partido Todavía en el metro Descontó El poderoso Amigas y amigos Ahora Medellín Tiene uno Junior tres Todo en la pantalla De Wingsport Más Y Wingsportonline.com Gonzalo De Felici Iván René Valenciano Hay partido Todavía El miércoles 17 a las 6 Será el partido De local De Medellín Frente a Tolima Gana la serie Tres por uno De Osa En cara De Osa Pase Pase Que pase Uribe 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 Gol Para ti Para ti mamá Gol Que lindo por ti Fernando Gol De la banda Del tiburón De familia Y ahora Y ahora Pone el cuarto Gol Miren Está Está paralizado Es un ser humano Es un ser humano Fernando Uribe Dice que hay música En Barranquilla Que el tiburón Se pone de moda Tararán 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 Tarán Fernando Uribe Junior cuatro Medellín uno Esto es Wingsport Más Gonzalo De Felici Iván René Valenciano Bueno Gran pase Gran asistencia De Carlos Baca Y me da la sensación Que Uribe Termina con una molestia física Obviamente Cargado de sentimientos Cargado de una gran emotividad Convertir este gol Es un gran desahogo Excelente De Osa En la recuperación La perdió Marrugo En realidad La recupera La recupera De Osa El trabajo en campo rival Por parte de Junior Para taponar Para presionar Para recuperar Ha sido muy bueno Y aquí De Osa Recuperando Y la asistencia También hay Hay que proteger Al rival Además Claro Hay que tener prudencia Atención Ahorita le leo Los goleadores Históricos de Junior Y en que posición Está Carlos Baca Aquí viene el cobro Centro al área Uy que solo que está Reggie A Reggie Cabezazo Mira el descuento Gol Gol Segura Gol Del poderoso Del deportivo Independiente Medellín El equipo del pueblo Con ustedes Jorge Segura Cabecea La manda dentro Tras el cobro Del tiro libre Descuenta El Medellín Le pone de coro De coro El marcador Señoras y señores Segura Que hacía un partido Interesante En ofensiva Dice que Medellín tiene dos Junior cuatro Noche de goles Y fútbol colombiano En la pantalla De Winsport Más Gonzalo de Felice Iván René Valenciano Seis domicilios En el juego Aéreo a Reggie Ya dejó de ser Un factor sorpresa Porque siempre lo buscan a él Ha convertido muchos goles Y si no se apunta